Nautas que nos siguen a través de las redes sociales de Mazatlán para el Mundo y estamos aquí en el Club Deportivo Poyuelos de gran tradición y de gran arraigo aquí en Mazatlán y estamos con el candidato de la planilla blanca el güero Leal Delgadillo ¿Cuál es la propuesta ahorita para el Club Deportivo Poyuelos? Uno de los principales son terminar todo lo que empezamos ya que arreglamos campos, hemos hecho bastante mejor se pintó la Casa Cruz, se llegó a un arreglo con la Pacífico ya la Pacífico tenía tiempo que no nos surtía ya en el campo ya estamos surtiendo directo de la fábrica ahorita es lo que pensamos últimamente ya no estábamos a pintar la barra porque se pintó allá el salón de allá de los campos y el de aquí poner una lámpara porque en la noche ya está muy oscuro y pues terminaba, empezamos lo de los niños los juegos, los limpiamos y eso pero hay que darle una arreglada a todos los juegos todo esto es lo que nos faltó hacer y esperemos ganar y hacerlo ¿te acompaña un equipo de socios de muchos años y comprometidos y que quieren al Club Poyuelos en la planilla blanca? es casi, la mayoría ya son socios que tienen bastante tiempo hay uno que tiene casi 50 años igual que yo, yo tengo un gol para 50 años aquí en el socio y todo lo demás siempre hemos colaborado y la idea es que si ganamos unirlo unir las dos planillas que ya no haya una sola planilla sino estando unidos podemos hacer más que estar separados esa es la idea es lo mismo que platicé con el otro candidato que mejor para no andar batallando y éramos una sola planilla y de los que quieren al Club de aquel grupo y los que queremos de acá de este grupo y juntarnos todos para bienestar esa es la idea tu compromiso es la unidad y el bienestar de los socios así es del Poyuelos correcto bueno pues es el testimonio aquí donde se están llevando a cabo las elecciones para presidente del Club Deportivo Poyuelos de la planilla blanca su candidato en Mazatlán, Sinaloa desde Mazatlán, Sinaloa